Y unas llamadas telefónicas fueron las que delataron a Jesús Manuel Monterrey Valencia alias Muelas, cabecilla de las disidencias de las FARC y quien asesinó al policía Jonathan Smith Sierra y de atentar contra el alcalde de Saravena. Por unas interceptaciones de llamadas de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades del Departamento de Arauca, lograron la captura de Jesús Manuel Monterrey Valencia alias Muelas, cabecilla de las disidencias de las FARC. En la segunda grabación de alias Muela le dicen que le aplique la justicia revolucionaria se refiere para que asesinen al patrullero de la Policía Nacional Jonathan Smith Sierra está secuestrado por esta agrupación. Hola, señor, aplique la justicia revolucionaria. ¿Cómo? Aplique la justicia revolucionaria a mí. Bueno, sí, señor. Pónganme, ¿le pónenle entrego? Ajá. ¿Le pónenle por ser delincuentes y ladrones contra el pueblo de Arauca? ¿Listo, señor? ¿No? ¿Le pónenle a un FUADP? ¿Listo, señor? Bueno, vienen a dejarnos, de no un colapso de ustedes, todos los poden a todos, los los que van a buscar en el sitio. ¿Listo, señor? ¿Listo, señor? ¿Listo, señor, bueno? ¿Listo, señor, aquí es? Sí. ¿Me le escribiste los papeles que tenga más y todo? ¿Listo, el papel de mi me dejó, la tenía tres muertos de mi abuelta? ¿Ah? Los papeles de mi me dejaron entre el público. ¿Lo qué? ¿Listo, el teléfono? El teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono de nosotros. Bueno, listo, me da. En el tercer audio se solicita, alias Muela, una fotografía del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. En la audiencia con un juez de control de garantías, alias Muela aceptó los cargos del asesinato del patrullero de la Policía Nacional, quien había sido secuestrado en una vía del departamento de Arauca por las disidencias de la FARC.